Rale pues, seguimos adelante, vamos a continuar, vamos a enviar un corridazo de lo más nuevo, a ver cómo sale Primera vez, los buitres de Culiacán, Sinaloa, que dice más o menos Y échale con pologio Me dicen maniaco enfermo, enfermo estoy de la mente No me anden haciendo pancho, huevos destrozo en caliente ¡Ánimo Culiacán! Me dicen maniaco enfermo, enfermo estoy de la mente No me anden haciendo pancho, huevos destrozo en caliente Mi cuerno me mira y tiembla Reacciono inmediatamente ¡Ánimo a ver! ¡Énimo Culiacán! Yo me considero loco con mentalidad violenta La enfermedad en mis venas Hacer mi mente dar vueltas Me activo, voy a remango Y amanece, gente muerta Tengo pacto con el diablo Me ha heredado su poder De masacrar al que quiera A mi dos y por haber Levanto a torturo y mato Me gusta verlos caer Ahí le vas para todas las plebadas que está estudiando Pero para negocios Juro malandrines alterados Los hui tres Pa' las enfermas Ánimo a ir a las plebitas Uruco, B26, Allende, Zapata y Central Ahí le vas a tu correo de tocompa Fini y arriba Culiacán, Sinaloa, viejo Los hui tres La sangre escurre en mis manos Cuando hago degollaciones De todo nivel las torturas Quemaduras, de extorsiones Soy sanguinario efectivo El número uno señores Aguas, aguas Guárdala, guárdala, guárdala Pérez, sí Traigo el combo y bien activo Por la muerte Comandados Sibiendola en carabalas Demonios empecherados Diabólicos Inmortales Asesinos De alto grado El valor te da poder Y el poder te da riqueza Yo cuento con esos tres Que suman una gran fuerza Por eso seguiré activo Destripando más cabezas Y ahí quedó, pariente Mentalidades enfermas Puro Twins Culiacán Y con Puro Pink Y movimiento alterado Y ánimo destripador